Arranca el día con el noticiero de negocios más innovador y veraz del país. Ecos Today, presentado por Seguros Unidos. Unidos es más seguro. Hoy es jueves 15 de junio. El Banco Mundial redujo su estimación de crecimiento para Ecuador en 2023 de 3,1% prevista inicialmente a 2,6% debido a la incertidumbre política y fuerte invierno. A pesar de que hay alta probabilidad de un fuerte fenómeno del niño y la niña en la región, se prevé que Ecuador todavía crezca por encima de América Latina y el Caribe, que crecerá en 1,5% y sus vecinos comerciales, Perú, en 2,2% y Colombia en 1,7%. Fundación El Triángulo, destinada a ofrecer a personas con discapacidad intelectual mejores oportunidades de desarrollo, incluye a las artes escénicas en la malla curricular. El 24 de junio, en el Teatro San Gabriel, el elenco de más de 50 artistas con discapacidad de la Fundación presentará Marea. Estamos conectados. Un nuevo espectáculo que despertará el interés del público por el arte, como un gran camino hacia la inclusión. El Foro Económico Mundial emitió su reporte de la brecha de género, que considera la participación económica, acceso a educación y más. El país que más se acerca a la paridad de género es Islandia, con 0.908 sobre 1. En Latinoamérica, Costa Rica tuvo el mejor índice, con 0.796, y Ecuador llegó a 0.743 en el puesto 41. Llega la edición de junio de Revista Ecos, en la que se presentan a las empresas con mejor reputación corporativa, acorde a un estudio de Ipsos. Este es un activo valioso para las compañías que incide significativamente en su éxito. Además, esta nueva edición presenta un zoom al sector de alimentos y bebidas. También trae información relevante sobre la oferta de maestrías y posgrados en Ecuador. La malnutrición amenaza la salud y el desarrollo de los niños. Por ello, combatirla es el objetivo de ABOT, junto a la Fundación Real Madrid y el equipo Real Madrid. La campaña empodera a las comunidades para ayudar a los niños a alcanzar su máximo potencial a través de la educación nutricional y la detección de la malnutrición. Se crearon brazaletes personalizados llamados Combate a la malnutrición, inspirados en la cinta MOAC Z-Score, herramienta fácil de usar que evalúa la malnutrición en niños para concientizar a la población al respecto. Gracias por acompañarnos. Síguenos en nuestras redes sociales como Revista Ecos y disfruta de más contenido.